La empresa Fábricas y Maestranzas del Ejército y Aselsan de Turquía suscribieron el viernes 14 de julio un contrato para modernizar la flota de tanques Leopard 2A4 del Ejército de Chile. La colaboración con la empresa turca permite que el ejército reciba una solución adecuada a sus necesidades específicas para el entorno operativo de su material acorazado, que se encuentra desplegado principalmente en el desierto de Atacama. El paquete tecnológico Leopard 2 Next Generation de Aselsan considera una actualización integral de los sistemas del tanque Leopard 2. Este paquete de actualización es equivalente en protección y nuevos sistemas de control de fuego al programa Revolution MBT de Rain Metal y deja los tanques actualizados con capacidades superiores a las de los Leopard 2A6 alemanes.